Muy buenos días a todos y a las personas que nos acompañan en este evento convocado por el alma mater de los antioqueños, la universidad pública emblemática de nuestra región, a este evento denominado la Universidad en el Debate Presidencial. La campaña por la Presidencia de la República demanda que las instituciones dedicadas a la producción de información y conocimiento faciliten espacios para el análisis y la discusión de las diferentes propuestas que emergen en ese escenario. En este caso, la universidad pública por su naturaleza y por los objetivos misionales que ella encarna y que la obligan a promover actividades conducentes al fortalecimiento de la opinión pública democrática como función ineludible en un certamen como son las elecciones presidenciales. Ofrecer a la ciudadanía en general la posibilidad de conocer de primera mano las propuestas de las candidaturas presidenciales y a la vez debatirlas con los artífices para facilitar que el ciudadano pueda sopesarlas, valorarlas, conocerlas e incluso criticarlas. Es una labor que la Universidad de Antioquia realiza de manera consciente y que ahora, próximos a una nueva elección presidencial, espera cumplir esa misión, esa posibilidad pedagógica con la realización de este foro, la universidad en el debate presidencial. Previo al inicio de este foro, como les dijimos en presencia de todos ustedes, se sorteó la ubicación de nuestros candidatos en la mesa principal de este histórico recinto, el edificio de San Ignacio. El moderador de este evento convocado por nuestra histórica universidad pública es el historiador y profesor de nuestra Universidad de Antioquia, el doctor Eduardo Domínguez Gómez. En el rol de preguntadores, interlocutores, van a estar los profesores e investigadores de nuestra Universidad, Marcela Vélez, de la Facultad de Medicina, y el politólogo y profesor de estudios políticos de nuestra Universidad, Adrián Raúl Restrepo Parra. Agradecemos a todos los candidatos que aceptaron esta invitación propuesta por nuestra universidad, toda vez que la institución hizo grandes esfuerzos para que estuvieran los cinco candidatos acá presentes, y por eso pues aceptaron muy amablemente quienes hoy hacen presencia en cuerpo y alma, por decirlo así, aquí en este edificio de San Ignacio, en este Paraninfo de la Universidad de Antioquia. A ellos nuestro agradecimiento por permitirnos este debate libre, este debate abierto de las ideas a la pluralidad del pensamiento. Quiero a continuación dar la palabra al señor rector de la Universidad de Antioquia, nuestra primera autoridad, para que dé el saludo en nombre de esta comunidad académica a lo que representa este foro y a la significación de la presencia de los candidatos en este histórico Paraninfo. Muy buenos días para todos. Mis agradecimientos por su presencia esta mañana en este máximo recinto del alma mater de los antioqueños, el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Un saludo y un agradecimiento muy especial a los tres candidatos aspirantes a la presidencia de la República de Colombia, a Clara, Marta Lucía y Óscar Iván, por esa respuesta positiva y por la presencia en el día de hoy aquí. Les deseamos, pues, lo mejor en sus aspiraciones y les hago entrega oficial de este folleto un proyecto en que se llama la Universidad de Antioquia propone. Es un esfuerzo colectivo de estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de Antioquia que les proponen en sus agendas distintos temas que consideran como universitarios, deben ser tenidos en cuenta como candidatos y mañana como presidente o presidenta de la República de Colombia para el desarrollo con equidad, con inclusión social de nuestro país. Bienvenidos y muchas gracias. El rector hace entrega oficial de la Universidad propone ese texto construido por nuestra comunidad, por los investigadores, profesores y pensadores de la realidad nacional para que haya una ruta compartida también de lo que puede ser el futuro de este país o debe ser el futuro de este país. Concedo la palabra entonces al moderador del foro, al profesor Eduardo Dominguez Gómez para que nos informe cuáles van a ser las metodologías dispuestas y de nuevo pues reitere el agradecimiento a nuestros candidatos. Bienvenidos a todos a este foro por la democracia. Muy buenos días, muchas gracias por la asistencia, la aceptación de ustedes a este diálogo que más que un acto de proselitismo se trata más bien de un acto académico de análisis acerca de lo que podrá ser el destino de nuestro país en los próximos cuatro años. Aclaramos de entrada primero que fueron invitados todos los candidatos, la idea era que fueran candidatos y por eso cuando el candidato no aceptó pues no está la silla ni se aceptó que vinieran representantes porque se trataba de una conversación entre pares. Esa fue una regla muy clara desde un principio, a todo el mundo se le informó y entonces tenemos a los tres candidatos que aceptaron nuestra invitación. De nuevo, muchas gracias. Como se trata de un evento académico también debemos rogarles a todos lo siguiente, en los eventos académicos nosotros no acostumbramos ni a rechiflar ni a aplaudir. Dejamos que la gente piense con tranquilidad, entonces esa es la regla de oro de hoy. No hay proselitismo, no hay gritos, no hay rechiflas, no hay condenas, no hay felicitaciones, hay agradecimientos. De manera que vamos a empezar. Las reglas de participación son las siguientes. Los temas ya ustedes han dado cuenta, educación superior, particularmente con énfasis en la educación pública. A ese tema le dedicaremos 45 minutos. Segundo tema, derecho a la salud, va a haber 30 minutos. Y tercer tema, otros 30 minutos para proceso de paz. El primero, por tener una duración mayor, vamos a hacerle dos pequeñas rondas. Una primera pregunta que es para los tres candidatos, luego una pregunta para cada uno, otra pregunta para cada uno, luego una pregunta general, que las formula el otro preguntador, y tres preguntas para cada una, para cada uno. Ahí se van los primeros 45 minutos. En la segunda parte, trabajaremos una pregunta para todos, luego dos preguntas para cada uno, y en el tercer tema, igual. Entonces, el tiempo para la pregunta inicial de nuestros colegas es de un minuto, hasta un minuto, ojalá no se lo gasten. Y respuestas hasta dos minutos. Ojalá no se lo gasten. Yo tengo por aquí un semáforo. Entonces, son verde para iniciar la respuesta, amarillo cuando falten 20 segundos, y rojo cuando paran, entonces automáticamente el micrófono se activa para que vuelvan a preguntar. De manera que, para que nos rinda el tiempo, seamos muy juiciosos. Como nos van a quedar unos minutos, al final, en esa última parte, cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de preguntarle a sus dos colegas, tema libre, sea referido a lo que hemos hablado en estas dos horas antes, o van a continuar en las dos sesiones anteriores, o eligen cualquier tema. Cada uno le preguntará a cada quien. Entonces, empezamos con el primer tema, y el primer, la primera pregunta se le hará a la persona que está como primera en la mesa, que es la del centro. El segundo está el doctor Oscar Iván, y tercero la doctora Clara. ¿Correcto? Empezamos entonces con educación superior, con énfasis en la educación pública. Sí. Hay un tema muy importante para la universidad y para la educación superior, que tiene que ver con cobertura y con equidad. Para ejemplificar una situación que se presenta en la Universidad de Antioquia, aproximadamente la vez pasada de admisiones se presentaron 40 mil jóvenes y admitimos un poco más de 4 mil. Eso ha hecho que el país en términos generales pretenda pasar la tasa de cobertura de 43% a 50%. Adicionalmente, tenemos una situación particular en Colombia y es que los jóvenes de los sectores menos favorecidos y aquellos de zonas rurales tienen menos posibilidades de acceder a la educación superior y de mantenerse en ello. Nuestra pregunta es, para resolver estas dos dificultades, ¿qué fuentes de financiación adicionales a las que ya tiene la universidad en general han pensado que podrían crearse y si han considerado un impuesto que sea dedicado a la universidad? Responde la doctora Magdalucía. Bueno, mil gracias. En nuestro programa de gobierno vamos a proponer cinco grandes pactos nacionales para que haya políticas de Estado que duren en el largo plazo y que incorporen a toda la sociedad. Uno de ellos es un pacto nacional por la educación, para que la educación sea una prioridad nacional hoy, mañana y siempre. Vamos a asignarle recursos adicionales. En primer lugar, un 1% adicional de Producto Interno Bruto en una economía que esperamos que crezca por lo menos al 6%, impulsando distintos sectores, espero poder hablar de ello más tarde. En segundo lugar, vamos a asignar unos recursos con un impuesto especial que esperamos poner a las utilidades del sistema financiero. Consideramos que el sistema financiero tenemos que mantenerlo robusto, sólido, apoyar realmente el crecimiento, pero sí creemos que debe haber en Colombia un impuesto a los dividendos del sistema financiero que vaya exclusivamente a la educación en Colombia. En tercer lugar, vamos a darle la educación superior gratis al CISBEN 1 y 2. Y del CISBEN 3 en adelante vamos a dar un sistema de financiación con tasas muy blandas y plazos largos para que puedan pagar su educación una vez que hayan culminado los estudios universitarios. En tercer lugar, vamos a crear un Politécnico Nacional para el Emprendimiento, con carreras técnicas y tecnológicas enfocadas sobre todo en el desarrollo del empresarismo en nuestros jóvenes. Sobre ese tema me aprecio de haber montado la primera política pública de emprendimiento en América Latina en el año 98 con jóvenes emprendedores exportadores. Ese es un tema sobre el cual creo yo que está fundada en buena parte la esperanza del empleo de los colombianos, del ingreso estable y de buena calidad de los colombianos, enseñándole a nuestros jóvenes a ser empresarios. Y obviamente en materia... Diez segundos. Ok, perfecto, ya. ¿Ya? No, diez segundos. Bueno, en materia de educación primaria y secundaria, buena parte también de los recursos adicionales del presupuesto tienen que ir a la calificación de los profesores. Muchas gracias, doctora. Doctor Oscar. Aló. Bueno, primero saludar a las dos candidatas presidenciales a la universidad, a los estudiantes, agradecer esta invitación. Educación pública. Mi propuesta. A partir del primero de enero del 2015 vamos a incrementar el presupuesto de inversión en siete billones de pesos, de los cuales un billón será para la educación superior pública. Eso va a permitir dos cosas. Primero, gratuidad para los jóvenes de los niveles uno, dos y tres del CISBEN, pero tendrá una exigencia, una mayor descentralización para que haya más equidad en términos del desarrollo de las regiones. ¿Cómo se financia este esfuerzo? Voy a extender el impuesto al patrimonio. El año pasado el impuesto al patrimonio representó 4.5 billones de pesos de ingreso. Voy a extender el 4 por mil. El año pasado representó 6 billones de pesos con 10.5 billones de pesos de dos impuestos que se acaban este año vamos a tener el gran financiamiento de la educación pública buscando que podamos crear un sistema nacional de educación superior basado en equidad, en calidad y en excelencia académica y que esté conectado con la educación básica y media y pueda permitir la incorporación con esos mismos estándares de calidad y exigencia académica de la formación técnica y tecnológica. Muchas gracias doctor. Doctora Clara. Sin lugar a dudas un país que no esté dispuesto a cobrar impuestos no puede garantizar los derechos y la universidad pública gratuita a nivel universitario es una obligación bajo los tratados internacionales dado el grado de desarrollo económico y financiero de nuestro gobierno y de nuestro país. Nosotros planteamos que tenemos que reestructurar y recomponer la prioridad del gasto público y Colombia no se escapa de un sistema tributario progresivo cuyos detalles puedo dar en otro momento. Implica desde luego el cobro de un impuesto a los dividendos que es algo que este país se ha rehusado a realizar y otros elementos entre los cuales algunos de los que ha planteado Oscar Iván. lo fundamental es eliminar toda exención injustificada e injustificable que son un gran número de las exenciones entre ellas la que tiene el sector financiero del 4 por mil que lo reduce a la mitad del recaudo. Planteamos que la educación pública en la universidad no solo matrícula cero sino gratuidad incluye bienestar universitario e incluye condiciones de formación continua y de apoyo al profesorado y por encima de todo investigación ciencia todo ello con fundamento en una financiación estatal que garantice la autonomía universitaria que es la que está de capa caída al obligar el gobierno nacional y la ley 30 a las universidades a financiarse por sus propios medios lo que le ha restado calidad a la investigación docencia y programas y ha impedido de forma cierta que prime en la universidad la autonomía académica y no solamente la investigación con fines de locro. Muchas gracias doctora Clara. Ahora entonces tiene la posibilidad de preguntarles a cada uno una pregunta y plantearle. Empezamos con la doctora Marta Lucía. Correcto. Perfecto. Doctora Marta Lucía nos hemos tomado pues como a la tarea de revisar los programas y planes de gobierno de cada uno y tenemos algunas dudas sobre lo que se plantean allí. Ya contestaron pues en relación a lo que se requiere adicional de financiamiento en la universidad y dentro de su plan de gobierno encontramos que usted menciona que aumentará la financiación de la educación superior y que en general recuperará 9.5 billones de pesos de corrupción de los cuales destinará 2 billones de pesos para la educación en términos generales. Para la Universidad de Antioquia es importante preguntarle si es que la universidad pública nacional debe esperar hasta que se acabe la corrupción en el país para poder acceder a esa financiación. Doctora Marcela en mi exposición señalé cómo vamos a aumentar un 1% del Producto Interno Bruto que va a ir directamente en el presupuesto nacional para fortalecer la educación pública lo que pasa es que en adición a esto estamos planteando primero un impuesto a los dividendos y en segundo lugar estamos planteando que vamos a dedicarnos a combatir la corrupción en Colombia y que de la plata que logremos quitarle a los corruptos que son 9.5 billones de pesos los que en este país se van en corrupción todos los años de esa plata 2 billones vamos a darlos en adición también a la educación es que realmente lo que hay que hacer en materia de educación es muy grande entre otras cosas nosotros queremos desarrollar una educación virtual muy ambiciosa poder tener aulas virtuales en cada municipio de Colombia sobre todo en las zonas rurales para que allí se capaciten los jóvenes pero también el campesino la mujer campesina darle unas herramientas que permitan que la gente en el campo pueda permanecer aprender a tener un desarrollo rentable de su actividad en el campo mucha más capacitación necesitamos y por toda esa razón realmente pensamos que esos recursos esos 2 billones de la corrupción no es cuando se acabe es que en cada año vamos a dedicarnos a recuperar esa plata pero van en adición al 1% del presupuesto y en adición a esos impuestos con destinación específica Muchas gracias Doctor Oscar Iván Perdón como me quedó un tiempito ¿podría agregar algo? Adelante Yo quisiera señalar algo y es que realmente y usted ya lo dijo Doctor Eduardo para nosotros ha sido muy desafortunado no poder debatir por eso hemos pedido yo he pedido siempre que nos pongan las dos sillas vacías porque el país sí merece conocer cuáles son las propuestas y cuál es realmente la convicción que tienen los otros dos candidatos en este tema Es muy lamentable que hoy el Presidente Santos esté lanzando por fin su reforma a la educación simultánea con este evento en la Universidad de Antioquia yo creo que la Universidad de Antioquia merecería que se hubiera lanzado esa reforma a la educación nada más y nada menos que en este Paranifo de tanta solemnidad y de tanta trayectoria en materia de conocimiento quería hacer esa señal muy amable muchas gracias al Doctor Oscar Iván Doctor Oscar Iván también en su plan de gobierno hay una propuesta muy ambiciosa que es garantizar acceso universal a la educación superior el Movimiento Estudiantil Nacional de Educación Superior la Mane como la conocemos nosotros en las universidades tuvo una reivindicación que era la gratuidad de la educación nosotros queremos saber si dentro de su propuesta ha considerado ese acceso universal plegado a una gratuidad completa de la educación superior y dada la dimensión de la propuesta como han pensado organizar de tal manera que se pueda garantizar ese acceso universal y esa gratuidad Doctora Marcela como lo dije en mi respuesta anterior el sistema nacional un sistema de educación superior basado en calidad y excelencia tiene que incorporar el elemento de la formación técnica y tecnológica con los mismos estándares de calidad y excelencia y eso lleva a que ese sistema de educación superior tenga que conectarse con la formación básica y media es perfectamente posible en nuestro país con mi propuesta de jornada escolar completa que la formación técnica se dé desde los grados 10 y 11 y que sea una primera forma de que el joven cuando termine su bachillerato pueda tener ya una base que le permita continuar de acuerdo a sus intereses sus posibilidades de formación superior un país que logre crear movilidad social basado en opciones es un país que le da respuesta a las necesidades de cada uno de los jóvenes ya lo dije en mi respuesta anterior gratuidad en la educación superior pública para los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 eso rompe los problemas de inequidad y de acceso de los pobres a un sistema de educación superior y el tercer componente que es esencial es el tema de la descentralización si el sistema de educación superior no tiene progresividad en el tema del desarrollo de las regiones vamos a tener una oferta de educación superior pública concentrada en las grandes ciudades y eso no va a resolver el problema de acceso si un joven del Urabá si un joven del Magdalena Medio de Antioquia solamente puede venir a Medellín a poder hacer sus estudios de educación superior con calidad vamos a tener un sistema excluyente y por eso la necesidad de ir hacia el tema de los desarrollos en las regiones para poder reducir brechas y tener un sistema de educación superior que sea un vehículo de verdadera inclusión social Muchas gracias doctor Oscar Vamos con la tercera pregunta doctora Marcela Yo quiero hacerle una contra pregunta luego la propuesta de acceso universal a la educación superior es más una propuesta direccionada a un acceso a educación técnica y tecnológica más que a una educación universitaria A las tres pero que haya movilidad social es que en un país como Alemania el 80% de los jóvenes hacen formación técnica tecnológica pero articulada a un sistema de educación superior que le da la opción posteriormente de ser profesional o en los tigres asiáticos es el 75% Lo importante es que esté articulado en el sistema de educación superior bajo principios de excelencia y principios de calidad que le permita de acuerdo a los intereses del joven tener movilidad social de acuerdo a sus expectativas con posibilidades de ir avanzando en el sistema de educación Muchas gracias doctora Vamos con la tercera pregunta Ok Nosotros hemos hecho énfasis en este tema de la financiación porque claro es el que le permite a la universidad plantearse nuevas expectativas en la idea de crecer Para la doctora Clara usted ha mencionado también gratuidad gratuidad completa de la educación superior de hecho lo acaba de hacer en su respuesta y nosotros tenemos una duda porque ha planteado en las últimas semanas que una forma será hacer una reforma tributaria para acceder a unos recursos para la financiación tenemos una duda porque de ser elegida probablemente estaría en minoría en el Congreso de la República y eso requeriría un trámite importante para poder hacer esa reforma tributaria ¿Cómo ha considerado usted ese proceso y esa limitante? Bueno sin lugar a dudas el tema de tener una bancada minoritaria no deja de ser visiblemente un problema político de fondo pero aquí se han separado las elecciones presidenciales de las congresionales precisamente por eso una mayoría absoluta con la que se elige presidente de la República es un respaldo popular inmenso para sacar adelante un programa de gobierno el programa de gobierno nuestro incluye muchísimas reformas de carácter estructural muy profundas que requerirán del apoyo del Congreso de la República nosotros consideramos que personas por ejemplo tan avisadas en los asuntos públicos como el expresidente Álvaro Uribe Vélez hoy senador de la República entenderán las necesidades de estas reformas estructurales y lo que implica manejar un Congreso de la República que está acostumbrado a dádivas para dar su voto no todos en el Congreso tienen esa actitud nosotros buscaremos generar ese consenso ese diálogo esa concertación al interior del Congreso de la República para sacar adelante reformas estructurales con un apoyo nacional si ellas no salen del Congreso de la República apelaremos a los instrumentos constitucionales de dirigirnos directamente al pueblo colombiano para que haga valer directamente su voluntad democrática ¿hay algún complemento de pregunta? muchas gracias doctora Clara muy amable Adrián por favor primera pregunta a la doctora Marta a la doctora Marta Lucía doctora Marta Lucía en la Universidad Pública hay una gran preocupación por lo que es un gobierno universitario por lo que es la autonomía universitaria usted en su propuesta de gobierno señala que va a garantizar esa autonomía universitaria y también nos dice que va a establecer unos mecanismos para verificar que esa autonomía se realice de forma responsable ¿podría usted contarnos para usted que es un mecanismo verificable de la autonomía como si uno puede a la par porque queda la sensación de cierta contradicción en los términos de verificar si usted es autónomo bueno en primer lugar creo que en Colombia tenemos nosotros que entender que la educación toda tiene que estar en función de los alumnos tanto la educación primaria como la educación universitaria tenemos que garantizar el conocimiento que le dé realmente las herramientas para que tengan un desarrollo laboral profesional adecuado y para que contribuyan obviamente a la sociedad veo con mucha preocupación como el sistema actual desafortunadamente pues casi que deja la libertad si las universidades quieren o no acreditar sus programas nosotros consideramos que hay que poner a las universidades más bien en la tarea de acreditar todos los programas y aquellos programas que no se acrediten pues evidentemente hay que empezar a ver si se pueden sostener o no me parece que lo que le sucedió al gobierno actual con una universidad en Bogotá en donde tomaron la decisión de quitarle ciertos programas porque no cumplían unos requisitos de calidad pues es inaceptable que después generó todo un debate porque realmente lo que estaba haciendo en ese momento el gobierno era defendiendo a los alumnos garantizar la calidad de los programas me refiero a ese tipo de intervención jamás intervenir en el tipo de énfasis ni mucho menos en escoger los programas eso tiene que ser una decisión autónoma de la universidad por otro lado sí creo que es muy importante que la tarea de las universidades le dé cada vez más importancia a la generación de conocimiento he trabajado mucho sobre el tema de ciencia tecnología e innovación y tenemos que lograr realmente que buena parte del quehacer de la universidad esté orientado a fortalecer los grupos de investigación grupos de investigación que tengan impacto en el desarrollo nacional teniendo en cuenta la diversidad regional aquí tenemos que cerrar la brecha entre las regiones y creo que la universidad tiene que ser un actor fundamental en ese cierre de la brecha Muchas gracias muy amable segunda pregunta Doctor Oscar Iván siguiendo la misma línea la preocupación que tiene la universidad por la autonomía usted acaba de decirnos su interés en promover una educación que ponga énfasis o resalte la importancia de formar para el empleo nuestra inquietud es ese énfasis no corre un gran riesgo de dibujar la misión de la universidad como un centro de reconocimiento y transformación social Doctor Adrián es muy importante esa reflexión la educación tiene que lograr dos cosas por supuesto que un país puede avanzar en investigación en excelencia académica y en desarrollar el conocimiento pero el país también tiene que garantizar que quienes tienen y van a la educación superior van a generar y van a tener oportunidades y van a tener empleo y la estructura la formación superior debe permitir que un país desarrolle y amplíe su base productiva el fin de la investigación de la innovación es que el país produzca cosas más innovadoras de más valor agregado y la educación tiene que estar conectada le voy a dar un ejemplo Corea del Sur acaba de definir que en los próximos 20 años van a graduar como prioritario 15 mil ingenieros industriales y todo su sistema de innovación de investigación le da una gran prelación porque es una necesidad del país para competir es una necesidad del país para producir y por eso el tema de la excelencia académica que es la base de la investigación del desarrollo científico tiene que estar conectado con el tema de que el país realmente puede haber avances en materia productiva y eso es lo que le da la pertinencia al modelo educativo por eso el modelo y el sistema de educación superior da las opciones el hecho de tener un sistema de educación superior a partir de formación técnica tecnológica universitaria maestría y doctorado abre las puertas para que ese nivel de investigación de conocimiento pero también de pertinencia con el sector productivo sea la razón de ser de un sistema de educación superior en conclusión son complementarios no es ni lo uno ni lo otro hay que hacer los dos para que un país pueda progresar y desarrollarse de manera integral basado en la educación superior gracias doctor Oscar Iván tercera pregunta doctora Clara López usted una convencida de la democracia y hasta donde entiendo de la democracia participativa en las universidades públicas particularmente nuestra universidad siempre ha sido una preocupación sobre los niveles de participación de todos los estamentos que conforman la universidad de manera tal que se pueda constituir un gobierno democrático de la universidad pública nuestra pregunta en este sentido es ya que usted le da tanta fuerza a la democracia participativa usted considera que la mejor manera de tener un gobierno universitario participativo sería por la vía de la elección popular de los cargos de la universidad perdón una aclaración popular dentro del estamento universitario mire desde el manifiesto de Córdoba en Argentina a principios del siglo XX el autogobierno de la universidad se ha percibido como una parte de la esencia de la autonomía universitaria y creo que en este proceso que hemos vivido en Colombia de incipiente autonomía universitaria después truncada por el apabullante proceso de toma tanto financiera como administrativa de las universidades por parte del gobierno central se tiene que regresar a estudiar el tema de la elección interna de los estamentos universitarios uno no entiende por ejemplo que haya una elección para escoger rectores y después el consejo directivo con una mayoría absoluta del gobierno nacional escoja siempre a dedo el candidato propio yo sí soy partidaria de la elección popular de los rectores con participación de todos los estamentos de la universidad ¿hay alguna contra pregunta? no muy bien gracias a la claridad y al tiempo y a la disciplina que hemos tenido con el tiempo podemos abrir otra ronda de preguntas para cada uno por favor profesora Marcela a la doctora Marta nosotros tenemos una pregunta que tiene que ver probablemente con un cambio mundial y es la idea de que las universidades tienen que convertirse o algunas universidades en el mundo en universidades investigadoras y para ello incluso en el país han habido algunos proyectos de que un número X de universidades en el país tengan esa particularidad universidades investigadoras eso requiere por supuesto que los profesores se dediquen específicamente a la investigación y de que haya una financiación muy grande más grande de la que puede tener en este momento conciencias para ese propósito pero eso se da a la par de una necesidad que los tres han mencionado y es de tener más profesionales formados o más personas formadas en las universidades considera que esos dos fenómenos se pueden dar al mismo tiempo que pueden estar en el mismo momento en las mismas universidades ¿creen que es posible tener esas universidades investigadoras? En mi caso estoy totalmente convencida que las universidades deben tomar la decisión de qué tanto énfasis hacen en qué tipo de investigación pero todas deben procurar realmente participar mucho más de la generación de conocimiento fui autora de la ley de ciencia y tecnología de hecho el doctor Jaime Restrepo ex rector de esta universidad fue coautor conmigo y en esa ley lo que pretendíamos nosotros era lograr que conciencia fuera un departamento administrativo es más nuestra ponencia era para que fuera un ministerio de ciencia y tecnología a través del cual se pudiera irrigar más recursos a la investigación dándole sobre todo prioridad a la investigación dentro de las universidades creo que hay que volver a esa idea me parece que lo que ha pasado con la ley es inaceptable terminaron volviendo otra vez a conciencia es un apéndice de planeación y planeación es el que distribuye ahora los recursos de las regalías yo insisto en el impacto de la investigación tenemos que lograr que tenga impacto para el desarrollo del aparato productivo para el desarrollo de la competitividad nacional y para cerrar la brecha entre las regiones si creo que es necesario inclusive refiriéndome a la pregunta anterior sobre la presencia regional yo creo que la universidad pública tiene que tener una mayor presencia regional a través de sedes y esto hacerlo compatible con esta educación virtual de tal manera que teniendo uno aulas virtuales en los municipios ojalá la universidad de Antioquia tenga presencia en 5, 6, 7 capitales departamentales esto implica darle más recursos para que se pueda hacer investigación teniendo en cuenta también el potencial de cada una de las regiones del país regiones ricas en biodiversidad deben tener investigación ojalá obviamente hecha allí y no solamente teniendo que venir a los laboratorios que tenga la universidad de Antioquia en Medellín si fuera la que tuviera ese tipo de sedes me parece que es totalmente compatible y creo muchísimo en el trípode que acá ha funcionado muy bien en Antioquia sector público o sector privado universidad pública o privada el sector productivo es fundamental para todo el proceso de investigación muchas gracias muy amable segunda pregunta puedo contra preguntar según su respuesta entiendo que ve factible que hayan universidades que sean investigadoras formadoras en ese sentido usted conoce alguna experiencia exitosa en el mundo de universidades que combinen esas dos funciones dedicadas a la investigación de punta que es lo que se planea para Colombia y a la formación del recurso también no no conozco que estén dedicadas solamente a la investigación de punta pero si conozco varias universidades que hacen investigación de la mano con el aparato productivo por eso insisto en que en la alianza sector privado universidad fundamental para hacer investigación que tenga aplicación en el desarrollo productivo del país que es fundamental para la generación de empleos y para el desarrollo nacional y cerrar la brecha regional perdón doctora Marta Lucía entiendo que ella le preguntó si conoce alguna universidad que combina los dos elementos formación de profesionales y además investigadora formación de científicos de punta de lanza y de avanzada conoce alguna que combine los dos con buen éxito no nacional o internacional no no nacional o internacional yo creo que hay varias en Estados Unidos hay varias por supuesto tenemos MIT por ejemplo es una universidad que hace investigación y hace también docencia pero la hace muy de la mano con el sector privado con el sector productivo muy amable nueva pregunta doctor Oscar Iván en la universidad pública es una constante preocupación lo que algunos denominan el asunto del orden público universitario la universidad de Antioquia particularmente lo ha vivido de manera muy intensa para la universidad pública doctor Oscar Iván ¿cuál sería su modelo de seguridad para una universidad pública? mire lo primero es que hay que estimular la libertad de cátedra el respeto por todas las ideologías de la comunidad universitaria dentro de un principio claro de autonomía pero lo que no se puede permitir es la anarquía lo que no se puede permitir es que en aras de la libertad se vulneren los derechos de otros a mí me preocupa cuando muchos estudiantes tienen que suspender sus semestres porque otros no permiten desarrollar su actividad ahí se están violando derechos constitucionales y en eso el estado tiene la obligación de exigir el respeto a lo que plantean las leyes y tiene que haber autoridad y tiene que haber justicia a mí me parece inaceptable que dentro de una universidad propios estudiantes destruyan plantas físicas atenten contra la infraestructura física eso no puede ser tolerable en aras de un concepto de libertad entonces si a la libertad no a la anarquía y no se pueden afectar los derechos de la comunidad simplemente en aras de justificar acciones para reivindicar conquistas o logros que por las vías del diálogo de la autonomía de los espacios democráticos perfectamente son posibles de discutir y de lograr por eso tiene contra pregunta la contra pregunta para el doctor Oscar Iván es en términos de que si esa presencia de la fuerza pública en la universidad a la larga no termina convirtiéndose en un elemento que constriña efectivamente la posibilidad de pensar libremente yo no creo y le voy a dar un ejemplo en el paro agrícola del año pasado 100 encapuchados llegaron a la universidad nacional en Bogotá y cerraron la universidad y se encontró armamento en el campus universitario eso no es tolerable eso no puede ser en aras de la libertad allí tiene que haber orden y disciplina que hacían más de 100 encapuchados en la toma de la universidad nacional en el campus universitario ahí tiene que haber autoridad y ahí es donde no se pueden transgredir los límites de lo que representan los derechos de todos los ciudadanos y de la comunidad porque en una universidad hay que garantizar los derechos a la libertad a la movilidad a la libre cátedra a la libre expresión pero hay que proteger la integridad a todos los ciudadanos muchas gracias gracias doctor doctor Iván vamos con una nueva pregunta para la doctora Clara doctora Clara en el sistema de investigación nacional que está muy plegado de lo que hacemos en las universidades hay una tendencia y es que se deben dedicar unos recursos para investigar en lo que es importante para el mundo en la investigación esta que llamamos de punta que es digamos la que responde a problemas de todo el orbe pero también hay una tendencia en el país y en otros países como en Brasil a que la investigación se hace para resolver problemas locales prioritariamente en su gobierno que podemos esperar cuál es la pregunta que se le va a dar al sistema de investigaciones en el país a Colcienses y a las universidades en el tema de investigación yo pienso que con el nivel de desarrollo que tenemos en Colombia debemos propunar por tener una posibilidad real como se decía hace un momento de universidad investigadora no creo que tengamos los recursos para tener demasiadas pero tenemos que empezar a especializar conforme a la autonomía universitaria de aquella universidad que pueda propender por esa finalidad y meterle muchos recursos y garantizar que sea democrática y meritocrática en el acceso de investigadores de altísimo nivel de doctorado a esos programas pero sin lugar a dudas todas las universidades del país tienen que desarrollar su criterio con función a la realidad nacional y cómo transformarla la transformación de la realidad nacional con pensamiento crítico y con producción de conocimiento sobre la realidad del país es una de las funciones sociales principales de la academia el joven universitario muy fácilmente lo podemos elitizar como de hecho se ha elitizado en el país por las grandes desigualdades en el acceso a la calidad en la educación nosotros tenemos que proponer por una educación mucho más de calidad para absolutamente todos pero no desligada de las realidades del país muy rápidamente podemos terminar con que el ánimo de lucro y la investigación en función del sector productivo pueda desviar ese necesario componente de la realidad de ese otro país que no accede a los grandes estadios de la tecnología de punta en el sector privado aquí tenemos que tener mucho equilibrio y mucha capacidad por parte de las autoridades universitarias para hacer respetar el pensamiento crítico y los fines académicos gracias doctora Clara tiene la posibilidad de una por no estar mirando el semáforo me disculpa el semáforo está acá yo mirándola adelante alguna repregunta por favor profesor Adrián le pregunta a la doctora Marta en el bloque de salud no no vamos con otra pregunta que tiene derecho tenemos más que en el mismo de educación ah muy bien bueno la universidad pública también tiene una gran preocupación porque tenemos la sensación de que a la universidad se le pide demasiado se le da muy poco entre eso que le está pidiendo hay una énfasis ya diríamos nosotros los universitarios cantaletosos con la calidad calidad ser calidad pero quedamos en una paradoja y es que hacemos cosas con calidad pero no son suficientes la sensación que tiene algún sector universitario es que no hay claridad finalmente de que es la calidad doctora Marta Lucia para usted que sería una universidad de calidad bueno pues es una universidad que brinde las distintas opciones en el desarrollo del saber que requiere una sociedad para el desarrollo del ser humano para el desarrollo de la economía y para el desarrollo realmente de la nación que en esas distintas opciones del saber tengamos un conocimiento profundo que seamos capaces de generar conocimiento que logremos que el conocimiento realmente sea algo que se pueda transmitir y que pueda ojalá en la medida de lo posible tener un impacto sobre los demás porque también tenemos que entender que en un país como Colombia que no tiene todos los recursos que quisiéramos pues hay que darle realmente a ese conocimiento la capacidad de socializarse no solamente investigar para sí sino investigar para un conocimiento que se transmita y que realmente aporte a los demás creo que la calidad nos tiene que permitir a nosotros que estemos ojalá en un proceso de desarrollo y absorción de un conocimiento de punta que esta sociedad de verdad pueda aspirar a estar dentro de los países que tengan un liderazgo internacional al menos en algunos de los temas creo que el conocimiento de calidad pues es el que en últimas va a determinar si tenemos nosotros un aparato productivo que sea competitivo o no en estándares internacionales si tenemos un ser humano que realmente tenga el desarrollo pues a plenitud yo creo que es difícil el tema de medir la calidad solamente en los indicadores pero creo que los indicadores algo nos muestran sobre cuál es realmente un modelo de calidad que Colombia debería ir definiendo como su norte como su objetivo yo sé que los indicadores internacionales pues tienen muchas asimetrías pero yo creo que mirando uno ese indicador de Shanghái distintos indicadores hay algunas cosas que nos indican cómo podríamos enriquecer todavía más la generación y la distribución de conocimiento en la sociedad colombiana muchas gracias doctora Marta Lucía bueno ya creo que tenemos suficiente ilustración en el primer tema y podemos pasar al segundo tema desarrollo perdón derecho a la salud vamos a proceder con una ronda de preguntas una pregunta de cada uno para todos y luego una pregunta de cada quien para cada quien adelante doctora Marcela arranca ah bueno la pregunta general la pregunta general para los tres bueno la pregunta general es en el campo de la salud bueno el diagnóstico no podemos decir que ya está hecho porque justamente el diagnóstico mismo hace parte de la discusión pero lo cierto es que hay una problemática en el campo de la salud al punto de que hay movimientos sociales muchos de ustedes también representan posturas políticas a favor en contra de una u otra solución a la crisis de la salud indicadores tendríamos bastantes para señalar yo traería uno de mano que es que para que la gente pueda acceder a un buen servicio de salud pues tiene que acudir a la tutela eso ya de por si deja inquietudes de que sistema de salud tenemos pues nuestra pregunta para abrir este panel es cuál es su modelo y sistema de salud para Colombia para resolver este tipo de problemáticas y en ese modelo y sistema que consideran ustedes que papel debe jugar si es que debe jugar un papel las llamadas EPS o las gestoras adelante doctora Marta Lucía yo otra vez bueno yo creo que el sistema de salud de Colombia no es tan bueno como quisiéramos pero tampoco tan malo como decimos creo que realmente Colombia si logró aumentar la cobertura de manera sustancial a la raíz de la ley 100 y sé que no es muy popular decirlo porque siempre es más popular golpear un sistema que tiene tantas críticas además críticas fundamentadas pero creo que la ley 100 le sirvió sin duda a Colombia para mejorar la cobertura lo que no ha servido es realmente el funcionamiento del sistema empezando por el rezago que ha habido desde el comienzo en cuanto que el gobierno nunca cumplió de verdad con los aportes que se han debido hacer a lo que en ese momento era como el plan básico lo que se pasó del seguro social al sistema de salud y por esa razón entonces venimos con un rezago acumulado yo creo que es muy importante que en Colombia nosotros definamos un plan de beneficios que sea algo realista que sea sostenible desde el punto de vista financiero y sobre todo por opender porque haya cada vez más personas en el régimen contributivo que en el régimen subsidiado esto está muy ligado también a la mayor penetración de los colombianos en el sistema productivo a la mayor posibilidad de tener empleo o tener obviamente una actividad económica formal que permita realmente esa mayor cantidad de colombianos en el sistema contributivo creo que hay que fortalecer la vigilancia en el sistema de salud hay que evitar que los recursos de la salud se vayan a actividades especulativas o a inversiones en el exterior como lo hemos visto recientemente en el caso tan sonado pero me parece que este sistema lo que hay es que fortalecerlo en lugar de tratar de refundarlo porque me parece que el proyecto por ejemplo del gobierno lo de mía es un regreso al pasado y un regreso bastante riesgoso porque creo que colapsaría el sistema de salud perdón una contra pregunta solo para tenerlo claro cuando usted dice que hay que fortalecer mecanismos de control quiere decir entonces que en su modelo las EPS siguen teniendo un papel fundamental yo creo que las EPS personalmente creo que hay que mantenerlas pero creo que esas EPS hay que vigilarlas mejor hay que estar muy claros en cuál es el plan de beneficios y hay que a través de esa vigilancia asegurarse por ejemplo que lo que es el desarrollo de nuevas áreas dentro de las EPS es el aumento de camas hospitalarias por ejemplo en lo cual hay un déficit sin duda pues todo esto se haga realmente con los recursos del patrimonio de las EPS y no con los recursos del sistema de salud que es lo que desafortunadamente ha venido pasando yo creo que eso tiene que ser por parte del patrimonio de las EPS en la idea de que un grado de integración en la medida en que sea racional tampoco es necesariamente perverso de hecho la experiencia internacional en varios países en Francia en España en varios países demuestra que la integración bien llevada la integración adecuada es algo que le da eficiencia y le da muchísimo más calidad al servicio gracias muy amable doctor Oscar Iván antes de la ley 100 la cobertura en la salud no superaba el 30% la ley 100 permitió que en Colombia la cobertura y el acceso a la salud llegara casi a su planteamiento universal de 47 millones de colombianos hoy 42 millones tienen un acceso a la salud pero hay unos problemas que es necesario redireccionar hoy la salud tiene una enorme dificultad y es la calidad y la oportunidad en la prestación del servicio dos elementos que tienen que ir unidos y por eso en mi propuesta hoy el sistema de salud requiere una orientación clara debe ser pensado en función del paciente y del profesional de la salud porque si no hay ese enfoque integral del paciente del médico del profesional no vamos a solucionar los problemas de calidad y oportunidad y pensar un sistema en función del paciente y del profesional de la salud implica un primer elemento esencial el sistema de prevención y de promoción la base de un sistema de salud no es curar la base de un sistema de salud es prevenir y es evitar a través de prácticas de salud adecuadas que los pacientes se enfermen menos y esa es una tarea que no está bien hecha en Colombia los recursos están atomizados ha habido malversación de recursos y en mi propuesta debe darse una centralización de recursos manejándolo con una escala del orden departamental en cada uno de los departamentos del país el tema de las EPS hoy en Colombia hay 72 EPS pienso que una gran mayoría de ellas hay que cerrarlas y debemos ser muy exigentes sobre qué tipo de EPS puede operar un caso para mostrar la EPS pública de Antioquia alcaldía gobernación y cajas de compensación o lo que yo lideré como nueva EPS tener EPS donde los socios son organismos públicos entidades públicas sin ánimo de lucro puede ser un camino muy importante para no sacrificar este canal que ha demostrado ser productivo muchas gracias una pequeña pregunta para el doctor Oscar Iván según le entiendo entonces podríamos pensar que usted comparte la afirmación del actual Ministro de Salud de que es compatible el negocio y el derecho a la salud no el negocio porque las EPS dan una prestación del servicio y las EPS por ejemplo en la nueva EPS lo que busca es que tengas un equilibrio financiero que no vaya a ser salud al debe porque es que ninguna actividad se puede hacer así y tiene que haber una racionalidad económica incluso sustentada por la propia Corte Constitucional en la sentencia del 2008 dice que el sistema tiene que tener límites porque la prestación del servicio de salud no puede ser ilimitado o si no no habría como financiar ni en Colombia ni en lugar del mundo la prestación de un servicio de salud hay que buscar ese equilibrio y el hecho de tener EPS por ejemplo de naturaleza pública o privada pero con socios públicos es un mecanismo para ver como hay un equilibrio en lo que es la prestación del servicio con la garantía de buen financiamiento para que no ocurra lo que ha habido no se pagan las deudas una situación al debe la salud no puede funcionar así muchas gracias muy amable doctora Clara yo pienso que la intermediación financiera no tiene lugar en la salud eso riñe con la garantía del derecho que si bien no está consagrado como fundamental en la constitución por deducción de la corte constitucional y su conexidad con la vida es un derecho fundamental en Colombia el tema fundamental es que el sistema que se armó con la ley 100 cercena y desintegra el concepto de salud que debe ser integral no puede estar aislado ni siquiera de las condiciones socioeconómicas de los lugares donde vive la gente el acceso al agua potable el acceso al saneamiento ambiental entonces nosotros como vislumbraríamos una total reestructuración del sistema de salud en Colombia hay que hacer un borrón y cuenta nueva con la ley 100 nosotros buscaríamos reemplazarla por un nuevo sistema en el cual se pudieran integrar los servicios de los prestadores públicos y privados en cada territorio fundamentado en un servicio de atención primaria en salud estilo el que desarrollamos en Bogotá con grupos interdisciplinarios de médicos trabajadoras sociales saludistas yendo casa a casa en una función preventiva y de atención primaria y desde luego con los distintos niveles de complejidad para hacer la remisión según las necesidades del paciente pero fundamental el tema de prevención como parte esencial y no el etcétera que se convirtió porque no era negocio para las EPS hoy en día si acaso una vacunación y finalmente decir que nosotros definitivamente pensamos que se tienen que centralizar los recursos y sacar a las EPS del panorama eso debe ser un manejo público Muchas gracias ¿Algún complemento? Sí, es que con su expresión de borrón y cuenta nueva me pregunto si no hay nada que rescatar de la ley No, digo de la ley 100 tenemos que sacar la experiencia fundamental que está surgiendo como una financiación importante del sistema y de la cual no podemos prescindir que es la cotización en salud que se tiene que mantener a mí me parece que eso tuvo que ver con los aumentos de coberturas y que el ánimo de lucro de las EPS desafortunadamente borró con el codo a través de las limitaciones de acceso Muy bien, muchas gracias Ahora puede preguntarle a la doctora Marcela a cualquiera que elija Ah, puedo empezar con alguno de ellos Con alguno de ellos Ok Igual voy a empezar con la doctora Marta Lucía Yo les quiero contar a los tres que según datos del Ministerio de Salud la cobertura del sistema es del 96% pero también hay una información de la Defensoría del Pueblo que dice que el 70% de las tutelas que se interponen exigiendo el derecho a la salud son por servicios contenidos en el plano obligatorio de salud además de una cantidad de digamos ineficiencias y listas de espera luego a veces hay un sector importante que dice como el movimiento de la salud del año pasado que realmente tenemos una cobertura universal a listas de esperas y a un carnet de salud Uno de los servicios más negados más frecuentemente negados son los medicamentos principalmente aquellos medicamentos protegidos por patentes o de marcas como lo conocimos en el país dado que se firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos con otros países y hay otros en proceso de negociación se ha visto que cada vez más hay unas normas más duras de protección de la propiedad intelectual protección que ha hecho que los medicamentos en el país sean tremendamente costosos y la razón para que muchos colombianos no puedan acceder a esos medicamentos dado doctora su experiencia conocimiento en comercio exterior nosotros creemos que hay dos caminos que se pueden tomar en términos de los medicamentos y acceso a los medicamentos o respaldar medidas como las que se han iniciado actualmente de control de precios de los medicamentos o respetar los tratados de libre comercio y garantizar esas medidas de propiedad intelectual asumiendo que eso impacta los costos de medicamentos el acceso y pone en riesgo las finanzas del sistema de salud Bueno doctora Marcela mil gracias por esa pregunta yo quisiera referirme un poquito a ese estudio de la defensoría del pueblo porque muestra que parte del problema financiero del sistema de salud justamente obedece a que cerca del 35% de los costos del sistema obedecen a tratamientos y a medicamentos no POS es decir que esto realmente nos lleva a insistir en la necesidad de un plan de beneficios que se defina con carácter técnico pero con una participación también muy transparente de la sociedad civil y de la academia para estar actualizando pero también obviamente dentro de la racionalidad me parece que en el tema de los medicamentos yo me gusta siempre mirar por fuera la caja no hay dos opciones hay una tercera opción que no sé por qué se le olvida a todo el mundo y es la opción de hacer importaciones paralelas en todos los acuerdos de libre comercio está previsto que el gobierno puede tomar la decisión de importar directamente y esa es la solución que tengo yo tanto para los medicamentos como para los insumos del sector agrícola agroquímicos fertilizantes pesticidas el gobierno puede tomar la decisión de importar directamente o bien de la casa matriz de esos fabricantes de medicinas o puede inclusive importar directamente de países como la india como brasil en donde los principios activos son exactamente los mismos pero hay unas drogas genéricas que obviamente cumplen con todos los requisitos yo lo que considero es que el gobierno no puede por razones de propiedad intelectual condenar al pueblo colombiano a morirse sin el acceso a los medicamentos sobre todo los medicamentos más sofisticados los que siempre para tratar cáncer etcétera etcétera donde realmente los fabricantes son muy pocos uno o dos laboratorios nacionales pero siempre está esa opción de los medicamentos genéricos de países como la india y como brasil mismo nos importaría directamente el gobierno muy bien muchas gracias le contrapregunto adelante profesora de hecho hay más de una norma que podría favorecer que los medicamentos de marca no fueran tan caros en el país importaciones paralelas licencias obligatorias y de hecho el mismo control de precios de medicamentos pero tanto en los gobiernos previos como en el actual ha habido cierta tendencia a no transgredir digamos esa exigencia para las casas farmacéuticas yo vuelvo otra vez y le pregunto eso implica que se va a quitar la medida de control de precios de los medicamentos dentro del país o que adicional a eso vamos a poder traer los importados lo que no garantiza también que se reduzcan los precios doctora Marcela yo creo que no son excluyentes son absolutamente complementarias por supuesto que mantendré un control de precios pero en todo lo que sea necesario importaré directamente los medicamentos para que estén al acceso del pueblo colombiano como ministra de defensa tuve la oportunidad de ver realmente el horror de no tener acceso a unos medicamentos accesibles en su precio por ejemplo para los soldados heridos en combate y le voy a decir otra cosa es necesario además que estas importaciones paralelas también promuevan parte de esa investigación que tenemos que desarrollar nosotros en el campo de la medicina en el campo del desarrollo de los medicamentos las farmacéuticas multinacionales son muy importantes pero nosotros tenemos que priorizar la atención a la salud de los colombianos de hecho frente a las farmacéuticas nacionales me di bastantes peleas en el pasado por ejemplo con el tema de los segundos usos las farmacéuticas pretendían que por el respeto a la propiedad intelectual nosotros acá en Colombia rechazáramos los segundos usos o más bien extendiéramos las patentes de los segundos usos por otros 20 años y nos opusimos a ello precisamente porque creo que respetando la propiedad intelectual tenemos que entender también que todos los derivados del conocimiento tienen que servir realmente es para una mejor calidad de vida y una mejor salud de los colombianos entonces yo creo que a las multinacionales hay que respetarlas hay que acogerlas pero hay que enfrentarlas cuando se trata de defender la vida y de defender la salud del pueblo colombiano el profesor le pregunta al doctor nuevamente listo adelante con la ronda doctor Oscar Iván el otro tema que más frecuentemente se niega en servicios en este informe de la Defensoría del Pueblo son el acceso a los especialistas los pacientes tienen que hacer largas esperas para acceder a que lo vea un médico especialista eso puede ser desde un mes hasta 18 meses de eso pues hay cualquier cantidad de experiencias en su programa de gobierno dice para resolver la carencia de especialistas exigiremos a las universidades que amplíen los cupos en programas de especialización médica la universidad tiene esta pregunta para usted primero no entendemos que es exigirle a la universidad ampliar los cupos en especialidades médicas no entendemos hasta donde va el alcance de la palabra exigencia después de que hemos hablado pues de autonomía universitaria y que eso que implica pues en términos financieros y segundo queremos saber si ha considerado el impacto o la influencia que tienen las EPS en querer que haya un mayor número de profesionales para abaratar los costos y tener una mayor ganancia del sector financiero dado que paga menores salarios y por el otro lado el impacto que tiene también que algunos gremios de especialistas cierran las puertas de los nuevos profesionales que se forman que salen de las universidades y que esas dos situaciones son ajenas a la voluntad de la universidad ese es un tema donde tiene que haber una política pública a la cual debe ajustarse todo el sistema Colombia si mi memoria no falla puede tener 80 mil médicos generales y cerca de 8 mil especialistas y cuando se miran todos los estudios que se han hecho desde que se dio la ley si en ese aumento importante en cobertura no ha venido acompañado de una progresión en el aumento de especialistas los estándares internacionales muestran que Colombia tiene déficit de camas y déficit de especialistas por ejemplo un problema crítico en la ciudad de Bogotá el tema de la pediatría infantil allí faltan mil camas y faltan un número importante de pediatras infantiles entonces el cuello de botella en los ciclos de epidemia no se resuelve porque no hay camas disponibles y no hay especialistas disponibles luego hay que buscar que el sistema de las universidades nos ayude para realmente comprender que se requiere un mayor número de especialistas la palabra exigencia lo que busca es que se incorpore ese elemento dentro de esa política pública tiene que haber un compromiso por supuesto que tendrá que haber recursos de financiamiento apoyos allí se podría hablar mucho con el tema del ICTEX uno podría pensar de que las universidades en ese sentido pueden tener un paso muy importante me parece que el número de especialistas por ejemplo tiene que estar conectado con el tema de los médicos de hospitales de primer y segundo nivel que sean ellos los que en un momento puedan tener la prioridad en el acceso a las especializaciones para que vayan desarrollando sus prácticas en los modelos de atención inferiores lo que permitiría una mayor integración del sistema y esta bien acompañada de otra propuesta yo la he mencionado dentro de mi programa hay que aumentar los salarios de los profesionales de la salud para un trato más humano para garantizar que la salud si está centralizada en el paciente y en el profesional de la salud y eso permite romper ese cuello de botella que hoy existe y el problema no es que las EPS quieran o no quieran sino que será una política pública para garantizar que la salud le dé respuesta al paciente muchas gracias procedemos con la tercera pregunta yo puedo contra preguntar tiene contra preguntar bueno pero cortico cortico ¿qué conocimientos tiene usted acerca de cuántos especialistas se necesitan en el país cuáles especialistas se necesitan en el país y en dónde se necesitan esos especialistas porque probablemente también se ha inflado mucho esa idea de que se necesitan que efectivamente se necesitan pero a una dimensión que probablemente no tiene en consideración la pérdida de capacidad resolutiva del médico general dado que que las cosas los haga el especialista factura más caro que hacerlas por el médico general ahora yo lo que hay que mirar es cuál es el perfil de enfermedad de la población e incluso con otro componente que hay diferencias regionales las necesidades pueden variar de región en región y me parece que lo importante es identificar realmente esas necesidades como el caso que le mencioné en el caso de Bogotá hay una necesidad creada definida en la que todos están de acuerdo pues ese mismo ejercicio se podrá desarrollar en todos los otros municipios por supuesto que yo no tengo en mi cabeza cuántos especialistas se requieren en cada disciplina es un tema de una profunda especialización pero hay que recurrir a las facultades a las organizaciones científicas y de recursos humanos para ponernos de acuerdo dónde y cuántos y cuál es la prioridad y cómo se deben escalar para poder resolver los problemas de acceso y oportunidad que es el elemento esencial de acuerdo al patrón de enfermedad y la patología que se dé en cada una de las regiones del país Muchas gracias vamos entonces a la tercera pregunta hacia la doctora Clara Doctora Clara usted tiene su programa de gobierno tenemos que recuperar el manejo de la salud como derecho de las manos de la intermediación financiera y de hecho fue muy clara pues en la respuesta de la primera pregunta nosotros queremos saber cómo planea reorganizar la oferta de servicios cuando se recupere la salud de las manos de la intermediación financiera eso implica que se va a expropiar a las EPS del usufructo que tiene de las clínicas y de la administración qué va a ser el sector privado dentro del sector de la salud y una cosa adicional por supuesto que tiene que ver con las 74 EPS que dice el doctor Oscar Iván Zuluaga que existen en este momento hay 17 intervenidas 7 con medida cautelar luego en qué circunstancias será recibido este sistema de salud con su propuesta mejor dicho como diría mi mamá a dónde va a ir ella a hacer fila al otro día de que se cambie este sistema de salud ningún gobierno sería tan irresponsable como decir cierro el sistema A y abro el sistema B al día siguiente todo cambio de sistema tiene que tener un proceso de transición muy bien planificado en segundo lugar uno de los grandes problemas de las EPS fue la integración vertical que les permitió utilizar los recursos de la salud del sistema recursos parafiscales que son de naturaleza pública para aumentar patrimonios privados en materia de hospitales y demás EPS prestadoras de servicios distintos a la EPS correspondiente ahí vamos a tener que hacer un corte de cuentas a partir de los estudios que ya ha iniciado y sacado adelante la Contraloría General ahí hay mucho dinero público que no se va a dejar en manos privadas porque fue plata pública desviada a bolsillos privados y eso tendrá que existir o una compensación monetaria o algún mecanismo para devolver esos recursos al erario público o al sistema de salud en su conjunto en tercer lugar es bien importante plantear que cuando usted dice que va a replantear el sistema no es solamente la prestación del servicio curativo vamos a hacer un enorme esfuerzo con la atención primaria en salud y eso también implica redireccionar toda la estructura mental de un gran número de hospitales públicos y privados en este país hacia la atención primaria y la prevención así es que la tarea es gargantua y le quería comentar que por ejemplo en el nuevo sistema no va a pasar lo que acaba de señalar el doctor Oscar Iván es que las camas pediátricas en Bogotá se han cerrado no es que no las hayan hecho es porque son menos rentables eso no va a pasar en el nuevo sistema muchas gracias doctora Clara alguna complementación tenga la amabilidad por favor recuerden la regla de oro que tenemos que no hay aplausos no hay rechiflas solo agradecimientos no si tengo una contrapregunta corta doctora Clara que va a ser el sector privado en ese nuevo sistema de salud ha contemplado que exista todavía algo de sector privado en la nueva propuesta pero claro que sí sin lugar a dudas y quiero decir que hay clínicas privadas de una excelencia que tenemos que buscar emular en los hospitales públicos como por ejemplo la clínica de la fundación Santa Fe de Bogotá que tiene una particularidad que presta un servicio social sin discriminación por bolsillo del paciente creo que ese es un gran ejemplo que tienen que seguir las clínicas y hospitales en todo el país y definitivamente el sector privado a través de las entidades ¿cómo se llaman? instituciones prestadoras de salud de carácter privado los laboratorios los grupos de médicos que se asocian para esta prestación eficiente de los servicios desde luego que sí pienso que no solamente deben continuar existiendo sino que integrados con la red pública en los territorios no van a estar sometidos a la coyunda de la imposición de las EPS que hoy nos tiene prestando muchos de los servicios por debajo de los niveles que se tienen que renumerar Muy bien, muchas gracias muy amables creo que estamos preparados entonces ya para abordar echando mano pues de la paciencia de la solidaridad y del humor de los colombianos ese tema que causa tantos nervios ¿qué viene con el proceso de paz? adelante ¿quién inicia? pregunta general Marcela en la general y ya adelante Marcela ¿sabes que Marcela hace las generales? no, no solo las generales no solo las generales esta es una pregunta que claro que es de un gran interés para todo el país pues venimos de un intento de paz negociada un periodo en que se intensificó la guerra y el país pues asiste a un nuevo escenario de negociación nuestra pregunta es ¿por qué continuarían o no con el actual proceso de negociación que se lleva en La Habana? y inicia me imagino que en su orden la doctora Marta Lucía si es que es en el orden que estaba establecido doctora Marta Lucía estoy convencida que la paz de Colombia requiere cerrar el conflicto con las FARC pero requiere mucho más que el cierre del conflicto con las FARC requiere un Estado suficientemente fuerte que nos dé la garantía de la seguridad de la vida y de la libertad de todos los colombianos que nos dé la garantía del imperio de la ley en Colombia una justicia que nos garantice que la ley se aplica por todos en esta sociedad que nos dé también la garantía del acceso a la educación de todos los colombianos y la garantía del acceso al trabajo por lo menos esas cuatro garantías son fundamentales para lograr un país en paz por esa razón creo que hay que trabajar simultáneamente en el fortalecimiento de esas instituciones a través de nuestros pactos nacionales y en avanzar en el proceso de negociación en La Habana jamás me hubiera sentado a hacer ese proceso sin ninguna condición para las FARC hubiera exigido cuatro condiciones que son temas de humanidad primera condición que no siguieran reclutando niños todos los días para el conflicto segunda condición que no siguieran colocando minas en el campo colombiano tercera condición que suspendieran los ataques terroristas contra la población civil y cuarta condición que suspendieran la ejecución de soldados heridos cuando ni siquiera están en actividades de combate hay soldados con una pierna fracturada a los cuales ha ejecutado la guerrilla en esas condiciones esas condiciones son fundamentales y hay gente que dice es que eso tiene que ser lo que se negocie no lo que se negocie es cómo va a participar las FARC en la política cómo va a dejar el recurso del narcotráfico cómo van ellos a tener un perdón de la sociedad o cómo van obviamente a tener unas concesiones para los delitos que han cometido creo que el proceso debe continuarse advirtiéndoles claramente que ningún delito nuevo contra la sociedad civil va a tener ningún tipo de beneficio porque la sociedad civil no es parte del conflicto porque la sociedad civil no puede seguir siendo la víctima de los atropellos de las FARC porque terminar esa negociación supone una dedicación con toda la responsabilidad del caso para que haya una negociación que termine con verdad con justicia y con la garantía de que esto no se va a repetir Muchas gracias y el doctor Oscar Iván es la misma la misma estoy dispuesto a la búsqueda de una paz negociada pero no como ha sido planteada actualmente en La Habana por eso he dicho con claridad si gano la presidencia suspendería el actual proceso en La Habana le daría una semana a las FARC para exigirle una condición tiene que suspender toda acción criminal contra los colombianos de bien y es una suspensión que debe ser verificable ¿por qué esa condición? porque las FARC siguen siendo el principal cartel del narcotráfico del mundo y siguen cometiendo todos los días acciones criminales contra los colombianos de bien si queremos construir basada en una negociación una paz digna estable y duradera tiene que generarle credibilidad y confianza a los colombianos tiene que garantizar que va a preservar valores e instituciones democráticas tiene que garantizar que no va a debilitar la justicia tiene que garantizar que no va a permitir crear precedentes que después para el país signifiquen tener que otorgar concesiones similares para otro tipo de actores al margen de la ley basado en eso estoy dispuesto a adelantar una paz negociada pero con esa condición cese de toda acción criminal de manera inmediata y un cese que sea verificable ¿alguna contrapregunta? Falta la doctora Clara para responder la pregunta general yo soy partidaria desde hace muchos años de la solución política negociada del conflicto armado en Colombia cuando Uribe Uribe decidió negociar durante la guerra de los mil días fue porque llegó al convencimiento que la guerra en la guerra no iba a obtener sus finalidades políticas y como el objetivo de la guerra no es exterminar al contrario sino encontrar los objetivos políticos buscados entonces cuando no se puede derrotar al contrario se llega a la negociación ese es el caso en Colombia si bien la guerrilla está debilitada no ha sido derrotada por el gobierno y a mí no me cabe la menor duda de que la guerrilla no puede tomar el poder por la fuerza se impone la negociación se impone la negociación los condicionamientos que han expuesto mis colegas de la mesa son una garantía para que no se pueda adelantar la negociación en esas condiciones es una manera velada de plantear la solución militar la solución política implica concesiones mutuas y esas concesiones mutuas se tienen que dar yo seguiría el proceso de paz buscaría negociar un cese al fuego unilateral por parte de la guerrilla con un cronograma para llegar rápidamente a acuerdos ya llevamos año y medio sabemos que eso tiene un horizonte de tiempo que se puede acotar y frente a esa decisión de la guerrilla de cese unilateral tendríamos reciprocidad por parte de las fuerzas del Estado creo que esa es la mejor manera de aclimatar confianza alrededor de un proceso de paz que necesita una refrendación democrática y popular y yo creo que eso es lo que se necesita en Colombia un acuerdo para ponerle fin al conflicto armado para dedicarnos a lo que queremos los colombianos construcción de paz y reconciliación muchas gracias vamos entonces los tres le van a responder una pregunta o mejor dicho cada uno responde una pregunta que el mismo profesor va a hacer adelante Adrián empezamos con la doctora Marta Lucía con la doctora Marta Lucía doctora Marta Lucía el equipo negociador del gobierno tiene un miembro muy importante el general Mora Rangel cuando usted fue ministra de defensa él hizo parte de su equipo de trabajo y fue un bastión fundamental para estructurar esa política usted también nos ha dicho que considera que el gobierno actual presidente Santos ha traicionado la política de seguridad democrática podría uno pensar entonces que a pesar de que las fuerzas armadas tienen un representante en La Habana hay algunos sectores del ejército las fuerzas militares que también consideran que se está traicionando la política de seguridad democrática y que por ello ese acuerdo en el punto en que va entonces le está faltando base real doctora Adrián yo lo invito a que me muestre una declaración mía un texto un tweet mío donde yo haya hablado de traición a la seguridad democrática jamás utilizo esa expresión primero que todo creo que la política de seguridad que me correspondió diseñar con el presidente Uribe con nuestros comandantes de fuerza es una política que le sirvió al país y que le debe continuar sirviendo porque la presencia integral del Estado en todo el territorio no es un tema de un gobierno no es un tema de un capricho es un derecho de la sociedad colombiana porque en esa política de seguridad democrática dijimos claramente que esa presencia integral nos tiene que garantizar presencia militar presencia de la educación presencia de la infraestructura desarrollo nacional esa es la política de seguridad en la que yo creo en la que yo ayude a escribir segundo en esa política de seguridad dice expresamente que se tiene que terminar el conflicto colombiano en una mesa de negociación cuando ahí está la diferencia que tengo con el presidente Santos cuando se hubiera debilitado las FARC militarmente económicamente y judicialmente nosotros empezamos a debilitarlos económicamente quitándoles los recursos del secuestro lamentablemente ellos los han sustituido muy rápidamente por los de la extorsión y los han sustituido por el de la minería ilegal con lo cual no solamente se enriquecen sino que le están haciendo un daño absolutamente inaceptable a este país para las generaciones que van a estar acá dentro de 100 años yo quiero gobernar pensando en esos colombianos que van a estar sentados en este Paraninfo en 100 años y por esa razón creo que debilitarlos económicamente y judicialmente era fundamental ya se sentó el gobierno ya no hay nada que hacer no podemos volver el tiempo atrás por eso yo he dicho no ahora en una campaña hace un año continuaré la negociación pero a diferencia de la doctora Clara yo no creo que el reclutamiento de niños sea un tema menor eso no es un tema negociable esto es un tema de humanidad los niños de 9 años no están en la selva y no tienen por qué estar y no están aprendiendo allá música ni clases de pintura ni estudiando literatura están aprendiendo a manejar un fusil a los 9 años con el cual van a matar a un colombiano dentro de 6 meses o dentro de 1 esas son condiciones que creo que son sine qua non para el proceso gracias doctora alguna aclaración alguna contra pregunta vamos con Oscar Iván ahora adelante volvemos doctor Oscar Iván Zulaga si usted es electo presidente obviamente va a ser con el aval del centro democrático que es su partido ese aval pues tiene las luces y las sombras del expresidente Álvaro Uribe Vélez entre las cosas a favor su caudal su representación en el país su importancia para ganar votos en estas contiendas pero también hay unas sombras como han sido los presuntos nexos de algunos miembros con el paramilitarismo un término que resulta diría yo algo tibio si lo pone uno al lado de las últimas declaraciones del presidente candidato cuando utiliza términos como neonazis y fascistas algo más fuerte diríamos teniendo presente ese tipo de situación doctor Oscar Iván Zuluaga en un eventual diálogo de paz que llegue a un buen puerto porque las guerrillas podrían creer que usted va a dar las garantías para que no se repita otra UP bueno lo primero que debo decirle es que yo me siento muy orgulloso de ser el candidato del centro democrático de trabajar perdón por favor tengan la habilidad de respetar las reglas de juego que en eso consiste la democracia muchas gracias es lo primero lo segundo me siento muy orgulloso de contar con las luces del presidente Uribe quienes han actuado indebidamente tienen que ser juzgados de manera implacable por las instancias judiciales y siempre hay que tener presente que cualquier responsabilidad en materia penal es una responsabilidad personal por la que tiene que responder cualquier ciudadano tercero en nuestro gobierno desmontamos el paramilitarismo con una ley de sometimiento jamás 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 se habló de agenda de temas políticos jamás se habló de elegibilidad esos paramilitares están en la cárcel y están extraditados y eso nos da la autoridad para plantear el mismo esquema de lo que puede ser el tratamiento a quienes estén dispuestos en el caso del grupo narcoterrorista de las FARC abandonar sus actividades al margen de la ley por eso he dicho que yo estoy de acuerdo aún para los cabecillas de las FARC que han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad de aceptar reducción de penas pero nunca aceptaré que no paguen cárcel un crimen como el de Bojayán no le puede quedar impune al país allá fueron asesinados con bombas cilindro de las FARC 119 colombianos al interior de una iglesia y 48 eran niños aquí no puede haber diferencia entre el terrorismo terrorismo lo ha practicado las FARC los paramilitares y el narcotráfico y tiene que haber una sola posición de lucha contra el terrorismo porque lo que hay que proteger es la vida y la libertad de todo colombiano y esa es la política de seguridad democrática que defiende como doctrina el centro democrático ¿alguna contrapregunta? o vamos a la tercera adelante doctora Clara López pues como tenemos los dos extremos resulta que usted tiene el aval del polo democrático su vicepresidenta es de la UP eso también ha generado pues tiene sus ventajas sus desventajas en sus desventajas pues algunos insinúan que podrían también haber activistas o gente cercana a su movimiento simpatizante de la guerrilla ¿sí? en esta situación si usted es presidenta ¿por qué las fuerzas armadas de este país las fuerzas militares de este país podrían creer que del proceso de paz no se va a afectar de manera fundamental su fuero militar? Yo respeto profundamente las fuerzas armadas de la república he tomado un curso de ascenso con sus coroneles que llegaron a ser generales hace cuatro años y he aprendido mucho lo que es el honor militar pienso que en ese orden de ideas tenemos los de izquierda mucho que aprender de la fuerza pública y entender que el honor militar bien entendido excluye toda violación de los derechos humanos quien ha actuado por fuera de la disciplina del derecho en materia de aplicación de la fuerza cometiendo crímenes de estado no está honrando el honor militar así lo entiendo por eso creo que la fuerza pública tiene que entender que en un gobierno democrático se respeta y se entiende el binomio corte suprema de justicia corte constitucional consejo de estado fuerzas armadas de la república ambas son necesarias para defender la democracia y la paz y estoy segura que un gobierno de izquierda va a ser respetado por la fuerza pública muchas gracias muy amable hemos terminado este segundo tema es decir este tercer tema y ahora vamos a la fase final que es esa posibilidad de que entre ustedes mismos se pregunten hagámoslo en el mismo orden es decir la doctora Marta Lucía le pregunta al doctor Oscar Iván luego a la doctora Clara luego pasamos a Oscar Iván y luego a la doctora Clara adelante doctora Marta Lucía bueno yo le preguntaría a la doctora Clara ya ha dicho repetidamente que suspendería los acuerdos de libre comercio en que está Colombia personalmente creo que eso desde el punto de vista jurídico le generaría a Colombia el riesgo de unas demandas inmensas que obviamente pues no las va a pagar ninguno de nosotros sino pues las generaciones también futuras de colombianos y creo que la opción que tiene Colombia es dedicarse a fortalecer el aparato productivo lo que se ha debido hacer siempre lo que se ha debido hacer desde hace varios años industrializar a Colombia fortalecer el agro desarrollar la competitividad nacional entonces le pregunto a la doctora Clara cómo manejaría ella esa responsabilidad internacional frente a los acuerdos de libre comercio que termine bueno en primer lugar nosotros siempre hemos sostenido que nuestro programa está bajo la constitución y las leyes de la República de Colombia por la estigmatización nos toca siempre hacer esa aclaración que es obvia yo no he dicho que voy a suspender los TLC he dicho que uno de los primeros actos de gobierno va a ser el de nombrar una comisión para renegociar unos TLC asimétrica y mal negociados en contra del interés nacional de Colombia caso concreto del TLC con Estados Unidos eso de libre comercio es lo de menos fíjese usted la renuncia que hizo el país de herramientas tan fundamentales para su manejo macroeconómico la defensa de la industria nacional del agro y desde luego de los bolsillos de los colombianos cuando renunció a utilizar las herramientas cambiarias en caso de una crisis llega una crisis y lo único es apriete el cinturón gasto público social y salarios de la gente segundo lugar nosotros tenemos que renegociar lo que se llama la expropiación indirecta eso es lo más antidemocrático que yo he visto que cualquier empresa internacional que haga negocios en Colombia puede llegar a demandar al gobierno colombiano y sacarle pero plata fuerte porque se le ocurrió imponer una nueva regla ambiental o una regla para defender al consumidor esa regla de expropiación indirecta lleva al gobierno colombiano a tribunales internacionales para responder por las presuntas utilidades que impliquen cambios de regulación para defender el interés nacional yo creo que hay que renegociar esa renuncia de soberanía de Colombia y eso es lo que me propongo hacer cuando llegue a la casa de Nariño muchas gracias pregunta al doctor Oscar Iván bueno al doctor Oscar Iván que realmente pues ha tenido él y yo tenemos pues sin duda muchas afinidades y simpatía como la tengo también con la doctora Clara en algunos temas perdón gracias por la colaboración con la democracia muchas gracias yo creo que acá hemos venido todos con un gran respeto mil gracias al doctor Oscar Iván yo le preguntaría si él estaría de acuerdo en que personas cercanas a él a su movimiento a su partido a su campaña se dediquen en este momento a debilitar el partido conservador invitando a sus dirigentes a nivel local a que se sumen a la campaña del centro democrático abandonando las filas del conservatismo y pregunto esto porque aunque no es popular defender partidos como tampoco es popular hablar a veces de la fe en Dios y cosas de ese estilo yo reconozco que creo en los partidos creo que la manera de sacar adelante una democracia es a través de los partidos le preguntaría al doctor Oscar Iván si está informado de algo parecido por parte de algún dirigente de su campaña públicamente lo desautorizaría y quiero saber su posición bueno lo primero es que soy un defensor de los partidos soy respetuoso de las decisiones de cada uno de los partidos he dicho públicamente que la decisión que tomó la doctora Marta Lucía para ser la candidata en la convención fue un mensaje de recuperación de la dignidad del interior de la lucha de su partido el partido conservador y por supuesto yo hago política y quienes me acompañan siempre me han escuchado y han recibido esa instrucción de que nosotros tenemos que construir sobre las bases de nuestras propuestas cuál va a ser la actitud de los dirigentes o de los ciudadanos yo espero que quienes están en un partido defiendan su partido y nosotros no tenemos que construir sobre la base de que dirigentes que apoyen otros partidos que están comprometidos tomen una decisión diferente la libertad ciudadana ocurre en todas las organizaciones y partidos yo tengo gente del partido centro democrático que tiene simpatías con la doctora Marta Lucía y con otras personas de otras vertientes políticas y seguramente ellos en su libertad podrán tomar alguna decisión pero que no haya ninguna acción de parte nuestra dirigente alguno que busque atentar contra lo que es la integridad de un partido de hacer ofrecimientos indebidos que puedan estar al margen de cualquier consideración y por supuesto sería algo que no aceptaría y que estaría dispuesto a aclararlo como corresponde Muchas gracias doctor entonces ahora siguiendo la lógica de los números a usted le toca preguntarle a los otros dos candidatos a las dos candidatas empieza doctor una a la doctora Clara una primera inquietud yo le he escuchado cosas interesantes a usted doctora Clara sobre el tema de la pequeña y mediana empresa ¿cómo conecta el tema de la educación para que realmente desde la educación superior se pueda dar un verdadero espacio de promoción y apoyo a lo que es el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en Colombia? Bueno sin lugar a dudas el apoyo a la pequeña y mediana empresa en manera material tiene que venir del estado a partir de líneas de crédito de apoyo en asistencia técnica y demás pero desde la política pública en materia de educación universitaria sin lugar a dudas no hay nada que prepare mejor a un emprendedor que una educación de excelente calidad de carácter integral humanista de pensamiento crítico pienso que de los mejores empresarios que han surgido a partir de pequeñas empresas en Colombia y en el mundo está no una educación diseñada para convertir al estudiante en maestro en director de empresa o en microempresario o en empresario o en estimular lo que llaman hoy en día el emprendimiento sino en una educación amplia integral de buena calidad académica y abierta a todas las líneas de conocimiento del mundo así sale preparado para cualquier cosa incluso para poder prestar un servicio público mucho más eficaz muchas gracias adelante doctor la doctora Marta Lucía ha hablado de un tema de un politécnico de una institución educativa en ese sentido en ese concepto que usted ha explicado cómo se integra el SENA eso representaría que el SENA sea parte integral que el SENA se haga a un lado cómo conecta eso con lo que es el SENA como institución para el país es totalmente complementario con el SENA es igual que puede coexistir la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional nosotros queremos realmente que haya una formación técnica y ojalá de pronto en el politécnico que haya unas especialidades en formación técnica que no tiene en la actualidad el SENA creo que a veces el gigantismo genera burocracia poca eficiencia y creo que esa formación técnica como la queremos debe tener un gran impacto sobre todo en el desarrollo regional creo que nosotros debemos volcarnos sobre el potencial productivo de cada uno de los departamentos de Colombia cuáles son sus ventajas comparativas cómo volver las ventajas competitivas cómo lograr que los jóvenes que viven en Putumayo tengan una opción real de vida de desarrollo profesional y económico ojalá en el Putumayo y para eso me parece que el politécnico por ejemplo debe tener una formación técnica en geología experto realmente en áreas complementarias al desarrollo petrolero y al desarrollo energético de nuestro país de tal manera que sería complementario con el SENA sobre todo porque sabemos que el foco del SENA está muy ligado también a los sitios en donde están la mayor parte de las empresas que pues tienen los aprendices y demás serían dos entidades complementarias muchas gracias muy amable me toca entonces a la doctora Clara formularle preguntas a ambos candidatos bueno yo voy a irme a la de una sola pregunta para los dos candidatos en todos estos debates y a través de los medios de comunicación todos los candidatos se presentan con muchas similitudes en algunas de sus apreciaciones por lo escaso del tiempo y también por la dificultad de la comunicación en espacios cortos como son los de los medios de comunicación ha quedado claro hoy en el debate que hay diferencias sustanciales especialmente en el tema de la guerra y de la paz también en la apreciación de la autonomía universitaria también en cómo vemos el ánimo de lucro en el sistema de salud mi pregunta es muy sencilla aquí en esta coyuntura hay una gran posibilidad de que Colombia escoja seguir por el camino que viene más de lo mismo más de la misma política económica que ha precarizado el empleo y desterrado al grueso de la fuerza laboral al rebusque o un cambio de rumbo que garantice que la democracia se entienda más que como un tema formal como un tema de ciudadanía integral que incluya lo económico lo social la garantía de los derechos colectivos mi pregunta es ustedes que se diferencian tanto del presidente candidato en materia de las negociaciones de la paz de la Habana que los diferencia verdaderamente de manera estructural de su modelo de economía de mercado de libre comercio que nos ha entregado el país que tenemos con desindustrialización quiebra del campo y precariedad en el empleo adelante doctora Marta Lucía bueno pues es curioso cuando participamos en tantos debates que no nos hayamos oído suficientemente la doctora Clara me ha oído a mí en varios debates pero sobre todo me ha oído desde hace más de tres años y medio escribiendo columnas y exigiendo que haya una política que reindustrialice a Colombia me parece que es un pecado lo que ha sucedido durante los últimos años la pérdida del agro y la desindustrialización del país aquí en Antioquia he trabajado mucho con ambos sectores en la época en que era ministra de comercio he creído siempre en las cadenas productivas en el desarrollo agrícola del país en el desarrollo industrial en cómo evitar los problemas que hoy las dignidades cafeteras agrícola arrocera nos están enrostrando con toda la razón si hubiera sido presidenta de Colombia créanme que esto no hubiera pasado y si hubiera sido presidenta de Colombia hace cuatro y hace ocho y hace dieciséis años no hubiera pasado lamentablemente a uno cuando está en el gobierno le toca manejar su área y no puede manejar las áreas de los demás yo sí creo que las negociaciones del TLC con Estados Unidos hubo deficiencias no hice yo esa negociación de tal manera que no puedo responder por ella las deficiencias también las señalé oportunamente en esa época yo era consultora después en el Congreso también las señalé pero creo que ante el daño ya de lo que se negoció no digo que sea totalmente malo creo que hay cosas positivas la única forma es fortalecer el desarrollo del aparato productivo colombiano más industrias encadenadas competitivas que realmente identifiquen aquellos eslabones en donde con innovación con inversión con modernización se puede generar competitividad real en el agro sucede exactamente igual de tal manera que yo realmente creo que este modelo neoliberal hay que ajustarlo con un Estado que regule pero que vuelva mucho más eficiente el aparato productivo para que genere empleos riqueza y por supuesto mucho más posibilidades de competitividad a nivel internacional correcto doctor hay una contra pregunta se admite una contra pregunta y cómo cuadrar el círculo de la reindustrialización del país con el TLC que no permite controlar el libre flujo de capitales especialmente los de portafolio el libre comercio que está cortando que está con las importaciones generando una competencia desleal con la agricultura y la industria nacional sobre el flujo de capitales Colombia puede perfectamente tener un encaje para las inversiones de capital especulativo y puede evidentemente restringir ese tipo de capital me parece que el problema de tasa de cambio en buena parte viene allí en buena parte también es un problema que viene de un gobierno gastón que no se ha apretado el cinturón nosotros necesitamos que el gobierno colombiano salga a demandar menos recursos de financiación que se vayan a burocracia y tenga mucho más recursos de inversión que realmente afecte muchísimo menos la tasa de cambio evidentemente dentro de las herramientas que tenía Colombia en materia cambiaria estaba una muy importante en el acuerdo de Cartagena en esa comunidad andina de naciones en donde lamentablemente el modelo del presidente Chávez que tanto le gusta a la doctora Clara y algunos amigos de ella en el polo acabó al traste mandó al traste la comunidad andina de naciones yo creía que ese era un buen modelo para reindustrializar a Colombia y desarrollar la competitividad de nuestro país ahí había una cláusula de restricción en materia cambiaria justamente por desbalances que generaran revaluación en nuestro país muchas gracias doctora adelante Oscar Iván lo primero es que yo hago política por convicción y esa es una diferencia profunda frente a lo que hoy tenemos con el presidente actual segundo yo soy hijo de la provincia y yo he hecho una carrera política a mérito y con esfuerzo que empecé como concejal de mi pueblo y luego fui alcalde y eso me ha permitido conocer la realidad del país y por eso le estoy proponiendo a Colombia que el modelo de desarrollo social económico tiene que ser visto a partir de las realidades locales y regionales ese es el único camino para poder reducir las brechas sustanciales que tiene nuestro país y eso lleva que hacia allá tiene que apuntar la política de generación de empleo como le expliqué por ejemplo en mi modelo de educación superior lo tercero yo he venido repitiendo que para que Colombia sea un país de verdadera inclusión social y clase media debe tener su política pública basada en la educación y en la calidad de nuestros jóvenes si la educación pública no es el vehículo para poder que un joven que nace pobre a través de su tránsito en el modelo de educación pueda salir de la pobreza jamás vamos a ser un país de clase media y por eso le he planteado en mi propuesta pública la prioridad de la educación lo he dicho quiero ser recordado como el presidente de la educación y lo he hecho de manera concreta con recursos como los vamos a asignar de donde los vamos a financiar cuál es el compromiso serio en metas específicas y eso es lo que el país está buscando parece que solamente esos aspectos marcan una profunda diferencia y finalmente he dicho que Colombia debe crecer a tasas del 6% si educamos a nuestros jóvenes es para qué para que Colombia sea un país cuyo base cuya base de crecimiento económico sea el desarrollo en el sector agropecuario y en el sector industrial la viabilidad de Colombia la búsqueda de la paz depende del sector agropecuario en Colombia hay 11 y medio millones de colombianos que viven en el campo eso marca la diferencia y el sello de lo que es mi candidatura a la presidencia tiene contra pregunta doctora claro no quiero ser desatenta con el colega Oscar Iván pero uno se pone a pensar y hace 10 años en que vemos que el sector agropecuario va en declive y uno con tanta influencia en el congreso en el gobierno ¿qué pasó? ¿por qué no se hizo? claro que se hizo le doy una cifra concreta históricamente el sector agropecuario hasta el año 2007 manejaba 350 mil pesos de inversión en el presupuesto nosotros lo llevamos a 1.5 billones de pesos y eso permitió generar por ejemplo no hubo paros el sector cafetero tuvo que enfrentar una profunda crisis jamás hubo un paro tuvieron una tensión adecuada oportuna no tuvieron que requerir como hoy una presión de una protesta para poder llamar la atención del gobierno en medio de las limitaciones de recursos crecimos sustancialmente y desarrollamos una política que estuvo muy bien concebida agroingreso seguro para poder garantizar la transformación y la modernización del sector muchas gracias doctor Oscar Iván antes de el último comentario les pedimos el gran favor de poner atención a lo siguiente la universidad les agradece que a la salida para terminar este evento lo hagamos con toda organización entonces utilicemos las puertas laterales y bajan hacia el primer piso para garantizar que no sea atropellado y que no tengamos ningún otro problema en nombre de la universidad en nombre del comité organizador en nombre de todos los asistentes tenemos que darle el agradecimiento a los tres candidatos que fueron claros contundentes dejaron sus argumentos y en manos de todos está tomar la opción vamos a darles un aplauso final por agradecimientos gracias gracias aplausos gracias 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 gracias